Gracias por ver el video. El despliegue incremental de militares en tareas de seguridad ha aumentado las ejecuciones en el contexto de caza absoluta impunidad. Es especialmente preocupante lo que ocurre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde los casos documentados reflejan la naturaleza generalizada y sistemática con la que se cometen las ejecuciones en México. Nuevo Laredo es una muestra de la persistencia del uso desproporcionado de la fuerza, sobre todo la letal, por parte de las Fuerzas Armadas, quienes se encuentran en las calles sin cumplir con los principios de La Habana. En los casos de Nuevo Laredo, hemos documentado manipulación de evidencias, alteración de escenas del crimen y el impedimento de autoridades civiles y familiares de acceder al lugar de los hechos. Así, los elementos castrenses tienen entre 3 y 6 horas para manipular la escena, y en el 80% de los casos la impunidad empieza con una averiguación dilatada y parcial. Por lo anterior, solicitamos a su relatoría pronunciarse sobre la gravedad de la situación de las ejecuciones arbitrarias en México, especialmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y solicitar al Estado cumplir con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Muchas gracias.